Hola chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo gameplay de Monstrum Eh, perdonen si se me ve la cámara un poco oscura Tal vez la vean ustedes porque el brillo de la cámara Accidentalmente estaba averiguando unas cosas ahí de la cámara Y accidentalmente le bajé el brillo y no sé cómo volver a subirlo Eh, hoy vamos a jugar un juego llamado Monstrum que es Indie Terror Que me lo han enviado muchos fans Subs, no sé, por comentarios Blablabla, mensajes fringados también que jueguen Así que es de terror y bueno, vale, vamos a probar el nuevo juego Bueno, cargando La sección FATS, FIATS, no sé No sé realmente qué es eso La sección de FATS El poder de FATS es controlada por el No sé, el local de... Estamos aquí como en un cuarto Oh, oh, oh Oh, con F abrimos los closets, los casilleros Estas vainas ¿Y ahora cómo pasó? Ah, sí, así Bueno, ¿esto qué es? Un tocadiscos Qué bonito Unos cuadros ahí De nieve Vamos a ver ¿Qué nos espera? Esto es... ¿Para qué es? Ah, ah La luz está apagada Pensé que está prendida O sea Ah, no, no Sí, sí está apagada Esto aquí abajo ¿Será que nos podemos meter? Sí, nos podemos meter Seguramente nos tenemos que esconder de algún monstruo ¿Qué es esto? Una linterna Mi izquierda Y con F abrimos Oh Estamos en un... Bunker O en un edificio parece Kitchen Parece que estamos en un bunker Algo así Una taza Ay Es con F Siempre se me pide Con F Sito Iluminado Vamos despacito No queremos llamar la atención Todo está bien Iluminado Y Bueno, hablando de iluminación Nos agachamos Salce Hacemos un poquito de salce ¿Qué, qué, 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 no, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué hice? No, 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 no No me voy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Cierra, 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 cierra Que cierres Que cierres Que cierres Que no me dejes afuera No Que Eso Que cierre la puerta Cierra Que cierre la puerta Y la ponemos seguro Y no, no, no Nos ocultamos acá Que carajos No, no, no No voltees para acá No voltees para acá No voltees para acá No voltees Presiono tap Ok Tap ¿Quién soy yo? ¿Qué carajos es esto? Yo necesito Una manera Tengo que encontrar a mi hijo Lo antes posible ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Apagamos la luz Apagamos la luz Apagamos la luz ¿Cuál? Ay, ay No, no, no Por acá, por acá, por acá, por acá Ah, carajo Estoy cerrada Tenemos que devolvernos, chicos Normalmente suelo hablar mucho Pero cuando se tratan de juegos así No Cuando se tratan de juegos así Me quedo callao No corramos, no quiero llamar a la tischa Eso Ahí debe estar el mouse Es que ahorita Ah, no Este no es Es que ahorita Vemos como un monstruo al lado Y nos está buscando Y como que Yo como que Ay, que no Porque lloro Porque lloro Porque lloro Será que salen Vamos a ver si la Linterna Trae los monstruos La luz Si llega a ser así Esto es como que para manejar el barco Porque no hay nada Una radio Esto hace sonido No sepa No sepa que No sepa que Necesito encontrar a mi hijo Lo antes posible Esto es lo único que hemos escrito Nosotros Nuevo objetivo Escapar de la base Algo así He visto Y he intentado escapar He visto Y he intentado escapar Mirando En la terraza O algo así Yo No se No puedo mirarlo No No alcanzo a mirarlo Objetivo Inspeccionar la terraza Oh 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Bueno chicos Esto ha sido monstruo Si les gustó el video No olviden darle like Y comentar tu opinión A ver como te pareció No olvides suscribirte al canal Es gratis Cada vez que te suscribes Saldrá una notificación De las cosas que yo he hecho Subir videos Noticias, etc Y bueno Bye Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.